LOS VELOS 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 ¡Puesen! ¡Vamos a montar el peces aquí y para allá! ¡Vamos a estar pasando un montón aquí! ¡Pegado! ¡Pegado! ¿Qué tienes? ¡Pegado! ¡Pegado! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé! ¡Estás ahí pegado! ¡Pegado! ¡Estás pesado! ¡Pegado! Voy a decir lo que eres de ahora Es un caray que se asomó frente a ti ¿Cómo fui ahorita el caray? ¿Cogiste el caray? ¿Oíste? ¿Era cómo se levanta frente a ti? ¡Somos sobre ellos! Ya, lo que hace todo bien, no, 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 no. Ya, ya, ya. Estoy un correo y no un hongo. Uhuhu. Ah, esto está así que llora. Ya, no, 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 no. Está barata.